En Triano cuando abren las compuertas y están en carrera Galan Ruler a la delantera por pescuezo en los primeros 150 metros Triano adelanta afuera y se está igualando. Aquí en los primeros 300 metros de carrera Galan Ruler dominando por solo cabeza Triano para el segundo lugar a 5 cuerpos Dunford double tercero, 2 cuerpos más atrás, último Masters Big Boy. Comienzan a doblar la primera curva y sigue la lucha por la delantera Galan Ruler pescuezo al frente Triano sigue con la presión en el segundo a 3 cuerpos adelanta en el tercero Dunford double último a 1-6 se aleja ahora Masters Big Boy entrando en la recta lejana Galan Ruler medio cuerpo al frente 3 cuartos de cuerpo ahora Triano al segundo a 1 y medio. Dunford double al tercero 6 más atrás, último sigue Masters Big Boy en los 900 metros finales Galan Ruler medio cuerpo al frente Triano al segundo a medio en el tercero Dunford double 6 más atrás, último sigue Masters Big Boy faltando 700 metros para el final Galan Ruler domina por 3 cuartos de cuerpo Dunford double buscando espacio adentro Ataca cabeza solamente en el tercero Triano en los 500 metros finales Galan Ruler pescuezo al frente Dunford double le ataca adentro en el segundo a medio Triano insiste afuera en el tercero a solo 2 cuerpos adelanta el cuarto Masters Big Boy faltando 250 metros para el final Galan Ruler en el tercero Triano en el tercero Triano en el tercero Triano, Galan Ruler medio cuerpo al frente, Dunford double al segundo a uno, Masters Big Boy adelante y pasa al segundo, aquí en los 125 finales Galan Ruler por 3 cuartos de cuerpo, Master Big Boy ataca afuera Galan Ruler lo resiste todo, ganó por 3 cuartos de cuerpo segundo, quedó Masters Big Boy tercero, Dunford double cuarto y último Triano. Galan Ruler